Quise atreverme a colocarme entre sus párpados y ya ganó Que me deje aquí solo entre mi hábitat tan pálido No sé si es cualido, pero sentí en mis párrafos Su mirada su esencia, su perfume sus pálpitos Todos sabemos que hasta aquí el amor no llega Y que si llegas de parada luego se va como a ciegas Y navegas por aguas prohibidas, de leque ajenas Son estrellas y planea esconderse en ellas El cosmos en sus mejillas, la aurora boreal bordeando costillas La Atlántida perdida en sus cosquillas Ella más de Alicia, yo siendo más de sus maravillas Ella deprisa, corriendo millas, fresca y sin zapatillas El tiempo ilógico corriendo a lo contrario Las manecillas del reloj como mi relicario Como un diario fui testigo de sus pánicos a diario Porque dos mundos juntos son extraordinarios Quise atreverme a encontrarme entre sus párpados Cuando me miras tan pálido, yo busco tus besos cálidos Encontrámonos y perdámonos My time, only you and my mind Come on my baby, stay by my side I want to see you dancing in your night You are complicit, exquisitas, right? You find eternidad abismal Lagunas llenas de sal Ahí te quiero encontrar ¿Dónde estarás? ¿Qué pasará? Eternidad abismal Lagunas llenas de sal Ahí te quiero encontrar ¿Dónde estarás? ¿Qué pasará? Mi voz esconde un hombre que quiere saber su nombre Tras su pista café, luego lágrimas se rompen Me pregunto un dónde, me dejaste es donde No encuentro el porqué y el dónde escaparme si no estoy conforme Y es verdad que quise colocarme entre sus párpados Pero fueron cerrados y me caí al horizonte Desde entonces la vida es un orden rápido Y hoy pasaron días, meses, años y envejezco un hombre Y es verdad que quise colocarme entre sus párpados Pero fueron cerrados y me caí al horizonte Desde entonces la vida es un orden rápido Y hoy pasaron días, meses, años y envejezco un hombre Eternidad abismal Lagunas llenas de sal Ahí te quiero encontrar ¿Dónde estarás? ¿Qué pasará? Eternidad abismal Lagunas llenas de sal Ahí te quiero encontrar ¿Dónde estarás? ¿Qué pasará? No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.